Amigos, soy Paco Martín García y con ustedes el señor Carlos Avilés. Hola, Tú Quieres un Show es un libro colectivo, coordinado, realizado y pensado por Paco y vale la pena que me echen un ojo. Aquí estamos. Muchas gracias, Carlos. En Twitter y en Facebook, Tú Quieres un Show. Muchas gracias. Hasta siempre, carnal. Chido.